Oye, pues son representaciones, digo, son más, pero es simbólico. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tan complicado seguir haciendo comedias? Mucho, 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 pero a mí me contagia de su energía también, acela, y no, yo cuando empecé el primer ensayo con esa mujer dije, ah, pues este es de mi jaune. Sí, sí, fantástico. ¿Cómo conseguir esa química? Inmediatamente se dio. No, 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 no había problema. No, esto no tuvo problema. Y ahorita me estaba diciendo antes de entrar a escena, dice, pasó un incidente, una tontería, ¿no? Y entonces dice, no, yo te vi tus ojos. Y luego, luego vi que no te gustó lo que pasó. Le dije, sabes que sí, soy muy transparente, sé que tengo cara de espejo. Luego, luego te dije, algo no me gusta, pues todo, ya, a estas horas ya. A estas alturas ya no anda uno disimulando ni haciéndose la loca. Nada más, pues no te gusta algo, no te gusta algo y ya, se acabó. Pero tampoco es gran problema. No, ya nada es gran problema. ¿Cómo ve la oferta del teatro ahorita en México? Pues mucho, todos estamos muy entusiasmados porque, y sobre todo hoy, ¿verdad? Que ya nos quitaron las máscaras y que podemos verle la cara al público, que ya no aparecen todos bandidos aquí que vienen a asaltarnos. No, no, está padrísimo. No, muy bien. Ha sido una respuesta. La gente quería salir, quería de veras estar otra vez, una vida normal y venir a ver. Y el teatro ha sido muy beneficiado con ese sentimiento. Sí, gracias a Dios. ¿Cómo cambió su vida después de la pandemia? No lo ha cambiado, sigo trabajando. Esto es, hay que trabajar. Y entonces, esto, en la pandemia, pues me inventé la reina del streaming y ha trabajado y a darle. Y ya fue verdad, estuvimos trabajando duro. Aquí mi Carlitos, mi Marilu, ¿no? Vieron que tengo, ¿no? Pues seguimos trabajando. Con tanta experiencia y tantos años en el teatro, ¿cómo se siente la forma de la que se acercó Adel Ramones con usted? Y seguro muchos actores se han de acercar a usted como una primera actriz. Mire, yo le hacía lo miso, lo miso al señor López Tal. Que le decía Gran Tlatoani y me lincaba. Siempre, 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 ¿no? Gran Tlatoani. Siempre le decía que era el Gran Tlatoani. Así es que cuando me hizo eso, dije, ahora ya soy la Tlatoani y yo. ¿Cómo se siente como actriz? Me da mucho gusto. Yo les agradezco. Yo siempre digo que uno no es nadie, pero bueno. Qué bueno que le gustó mi trabajo y eso es muy importante para mí porque por ahí tengo cosas en la cabeza que no le puedo decir. Entonces, pues, esto es desalreciadamente, no le puedo contar. Pero ya vendrá toda la prensa para que el año entrante, que tengo grandes noticias para él. ¿Nos puede adelantar algo eso? No. No podemos adelantar nada. Bueno, pero le por dónde te... Ni adelantar ni retrasar nada. Nada, nada. Ni si es de teatro, si es de cine. No, nada, nada, no se puede contar nada, 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 nada. Oye, ¿cómo ve la comedia? Mire cómo me está, mire cómo está acá. Amenazante, si te mueres te mato, me dice. No, 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 nada, no de esta boquita. No, es que va a ser una función, va a ser una obra de teatro muy buena para la vida de doña Susana. Es lo único que... Bueno, hasta ahí llega, nada más. Que conste que...